Es un tema fundamental para la base productiva de la ciudad. Y hace años que estamos con esto, ¿no? Lo paradójico es que en la última inauguración del último tramo de la Ruta 34, sobre la ruta estuvimos con el Director Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, y junto con el Gobernador Omar Perotti y todas las instituciones que estamos gestionando. Esto fue antes de Navidad y hoy estamos a 14 de Enero y estamos firmando el Convenio Marco. Y eso explica claramente que cuando hay voluntad política para hacer las cosas, cuando se entiende la necesidad de una ciudad y de una región, cuando se sabe que el sector productivo necesita inversión pública para poder crecer y producir y desarrollarse y potenciarse, las cosas salen. Y esto es lo que hoy hemos firmado. O sea, claramente es lo que ha pasado. Ahora el municipio sigue con vialidad nacional, avanzando en la parte técnica para poder hacer las licitaciones y definitivamente el Camino 6 podrá estar con la transitabilidad que necesita para poder estar a la altura de lo que nuestro sector productivo necesita también. Estamos hablando de un monto hoy de aproximadamente 125 millones de pesos. Aproximadamente digo porque también a eso falta cargarle todavía todos los corrimientos que tiene que hacer la red eléctrica, todo lo que tiene que ver con la iluminación. Bueno, y digo hoy también porque son montos que seguramente cuando se liciten habrá que ver cómo se actualizan los costos. Pero es un monto muy importante que para un municipio como Rafael ya sería imposible de afrontar. Para la ciudad, que el gobernador haya puesto dentro de los primeros lugares de la agenda la continuidad de la Ruta 34 y que el presidente Alberto Fernández haya decidido respaldar esta obra tiene estas implicancias y estas consecuencias. Por eso cuando uno habla de ese vínculo, de ese camino recorrido en conjunto, de potenciar la producción, de tener la necesidad del interior del interior, hablamos justamente de estas inversiones. Una muy buena noticia para la ciudad y la región. Luego de avanzar con las gestiones para la ejecución de la obra de pavimento de los caminos públicos número 5 y número 6 que vinculan la ciudad de Rafaela, sobre todo el sector industrial, con la obra de la autopista de la Ruta Nacional número 34 y avanzar en el proyecto ejecutivo y en todas las obras que son necesarias para poder concretar esta obra de infraestructura. Hoy formalizamos el convenio con Vialidad Nacional para iniciar estos trabajos con la pavimentación del camino público número 6. Sobre todo resaltar la celeridad con la que se dieron las cosas, habiendo inaugurado hace unos días atrás un tramo de la obra de la autopista y planteando la necesidad de avanzar con estas dos conexiones, ya hoy tenemos en concreto la firma de este convenio que nos permite avanzar. Una obra de infraestructura que no solo mejora la conectividad, sino que también nos permite seguir desarrollando el sector productivo de la ciudad en una demanda importante que tenemos de suelo industrial y que además tiene que ver con mejorar la seguridad vial de todo el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!